Inicia la transmisión, día 7 de febrero, ¿cómo pasa el tiempo? Acá es domingo, en Argentina, el sur de Argentina. Laura, hoy voy a hacer unas experiencias. Hola, hola. Ahí está, estoy viendo si anda el micrófono. ¿Hola, hola? Sí, parece que sí. Bueno, y voy a trabajar con mezclas de colores. Entonces voy a hacer cosas simples. Primero con amarillo, con naranja y rojo. Voy a armar la mezcla. Primero, para que tengan una idea. Algo sencillo. Bueno, me estoy organizando. Acá voy a hacer algo muy sencillo, simple. Quiero ver si el sonido del micrófono anda. Me parece que sí. Bueno, ya me voy a dar cuenta. Voy a hacer algo muy sencillo. Eso, bueno. Para que llegue alguien. Acá estoy yo, mi perrita princesa, que siempre acompaña. Espero que se vea bien todo. No importa lo que tarde, hoy voy a hacer tres experiencias. Una con rojo, con azules y con verde. Bueno, así después se me hace muy largo. No sé si anda muy bien. A ver, voy a poner más fuerte. Sí, anda. El que está pensando que no. Listo. Ahora sí. Bueno, lo que voy a trabajar es lo siguiente. Amarillo. Naranja. Oh, se cortó la transmisión. No está estable la conexión. Y no sé por qué. Rojo. Y hoy domingo capaz que hay más gente que, no sé, consume bandas. Pero ni idea. Pero ni idea. Rojo. Hay dos naranjas. Las taras. Las taras lo que tienen es eso, que tenés todos los colores. Después hay que saberlas manejar, ¿eh? Porque se complica. A ver si este rojo es diferente. Muy, eh, lo que son en estos pomitos, el art creación, está bueno, pero, eh, son muy líquidas. Y muy, porque son muy chiquitas. Esta es más profesional. Esto lo voy a poner acá. Mil veces me he puesto el pincel en el café. Bueno, la mezcla es así. Voy a usar. Amarillo. Naranja amarillento. Naranja. Naranja rojizo. voy a usar un rojo más fuerte, esta sería mi paleta también voy a usar un poco de blanco cambian los colores voy a usar eso primero puedo usar acá, un amarillo con blanco para que le dé más luminosidad voy a dejar todo acá, tengo un río de cosas es una paleta simple, el tema es que la voy a usar tipo acuarela con bastante agua para utilizar y voy a hacer a ver cómo les puedo decir se me fue voy a usarla con agua para que me duren bastante también y estoy usando el papel es un canson 300 gramos para que absorba bastante tipo acuarela y reacciona más lindo también hay que saber los materiales con qué papel se utilizan, cómo se utilizan hace calor así que se va a secar rápido también puedo ponerlo más a ver, con estas profesionales, con las talent pero en tarrito se puede trabajar bien la superficie y empastar bien y con estas puedo trabajar más aguado como si fuera un acuarela en algunas partes bueno, hoy tengo música de Twitch que te da Twitch lo que no sé es si se escucha bien si se escucha bien mi voz y se escucha bien la la música de Twitch y y y y y y y y el blanco lo voy a volver al tarrito porque lo que voy a hacer es lo siguiente voy a trabajar los blancos van a ser directamente el agua ya mañana si voy a hacer alguna composición con los colores que quiera en esto puedo después trabajar de nuevo y oscurecerlo asorbe muy bien el otro papel es Schoellermann pero no podes trabajar como si fuera un acuarela bueno acá son a ver ahora 12 y 41 está bueno, hacía rato que no hacía tiempo con él y y y y y y y y y Siempre en la acorela hay que tener un poquito inclinado así el cartón para que caiga el líquido que es excedente, el excedente del agua. Pero como voy rápido trabajando. Yo puedo mojar todo, es muy chiquita el pincel. Para que no queden mal. Es re interesante el color, voy a hacer así. Igual acá hace calor, entonces tampoco tanto, pero se seca. Gracias. 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 Bueno, cuando hay un fondo oscuro, oscurece. lo pongo un poquito más cubriente, lo pongo un poquito más cubriente. Gracias. 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 ¿Cómo se ve? Queda bonito. Estos colores son muy bonitos. todos los somatos atrás v partners. Muchasizada fíjica de colorización. Me parece que está bueno, ya después, si metemos otro color, ya se complica. Entonces, de a poquito, yo voy haciendo diferentes experiencias. Hoy son paletas de color, con música moderna del Twitch. Bueno, acá, si quiero oscurecer, solo hago esto, sobre lo que hice, hago una. No tiene otra ciencia por el A. Es capa sobre capa. Acá está re tranquilo, como la gente aprovecha de estar en familia o en la casa. No hay movimientos de coche. Ahora, el lunes. El pincel que estoy usando es un 3. Tenía ganas de comprar uno más finito. Bueno, esto que se hace así, con estos colores, también se puede hacer en lápiz. Hacemos 3 un poco. Bien. 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 Bueno, si no se seca la superficie, hay que esperar un poquito. Porque si no levanta, ahí sí levanto. Bien. 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 bueno de la corela es que así trabajar con más agua porque éstas son los poderes llevarla a la corela o a la tempera bien superficie bien pintada te permite hacer todo cuando trabajas así es más relajante es más así porque no tienes que tener tanta perfección con los planos cuando yo trabajo con los planos bien que tienes que pintarlos perfecto que no queden manchas ni nada es más complicado y 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 Entonces, cuando es la época de, no es eso, debe ser otra cosa, pero cuando es la época de tormentas, acá cae el granizo. Entonces, ah no, es el viento. Entonces, los fruticultores tiran bombas. Tiran bombas para poder romper las nubes de bien. Entonces, el único valor oscuro que tengo es el rojo, que tampoco es oscuro, es un valor medio. Entonces, ese es el que me va a dar la oscuridad. Yo creía que era más tarde. Yo creía que era más tarde. Y aprovechaba, pensé más grande. Así la superficie queda más lisa. Y siempre cuando sobra color, se seca el pincel en una toallita, lo que tengan, y se coloca así. Y entonces, arrastra todo el color. En esta parte ya se secó. Lo ideal es tener un secador de pelo, pero bueno. Entonces, trabajo acá como una transparencia. Muy bueno el papel. Este es el papel de cuento. Que me compré, que me diga, 1,70 por 1,20. O sea, no, 80 centímetros por 1,70. Una cosa así. Altísimo. Bueno. Lo compré porque, decía, bueno, si voy a hacer, voy a streamear, voy a usar mucho papel. Entonces. Acá sube todo, hay mucha inflación. Entonces me convenía comprar el papel grande, hacer un, desembolsar una plata de una vez. Y, a ver, a ver quién está. ¡André! ¿Cómo andás? Soy nuevo, Andrés. MF1. En el canal. Hola, soy nuevo en el canal. ¡Ah! Bienvenido. Gracias por el polo. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Es MF1? Bueno, yo soy Laura. Y... De acá, Argentina. El sur de Argentina. Bien lejos está. Y, bueno, bienvenido. Hoy, si no estuviste, voy a... ¿Qué eres profesora de arte? Sí, soy profesora de arte. Y, bueno, ahora estoy haciendo todos unos ejercicios. Empecé ayer con una paleta de Goet. Y... Yo soy de España. ¡Ah! Andrés, bienvenido. Todos los españoles hasta ahora deben ser las... A ver... Cuatro de la tarde, ¿no? Allá. Bueno. Y... Ahora estoy haciendo un trabajo con estas paletas. Cálidos. Del amarillo al rojo. Con... Témperas Tales. Yo soy estudiante. Tengo 16 años. Y quiero ser policía. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! Bueno. Lo bueno que tenés claro lo que querés ser. Son las 5 y 14. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Y querés ser policía. Bueno. Lo importante es saber lo que uno quiere ser. Yo siempre me gustó pintar. Y bueno. Eh... Desde que soy chica, dibujo y todo. Y uno va haciendo experiencias. ¡Qué bueno! Bueno. Y acá yo vivo en el sur de Argentina. En una provincia que se llama Río Negro. No somos tantos habitantes, pero... Acá lo voy a explicar. El clima es variante. Un día mucho calor, otro día mucho... Ah, a ver. Ahí voy. Espera, espera, Andrés. Que estaba haciendo ese plano. Porque si me corre el chat... Ahí lo voy a correr. Y lo veo bien. Andrés, te voy a preguntar. ¿Se escucha bien el micrófono y la música de fondo? Porque por ahí, viste... Dice, me ha recordado tu canal una cosa relacionada. Con el trabajo de mi madre. Me refiero a una cosa de tu canal. ¡Ah! Así me das el trabajo de mi madre. Y tu madre debe ser... Algo de tu canal. De tu mamá. Trabajo de mi madre. Una cosa de tu canal. Y... Ay, gracias, gracias. Ay, mira en la que me pusiste. Y... Primero que soy... Soy grande. Ah. Después que... Sí, son ejercicios de... De escuela. Por ahí. Y... O ella pinta acuarelas. O algo de eso. Me mataste. Me mataste, Andrés. Pero... Yo me animé porque así... Además de enseñar... Algo... Muestro mi obra. Después te voy a mostrar la obra mía. Te digo que se parece. Es que... Sí. Te lo digo. Es una pista. Muy grande. Vale. ¡Ja, ja, ja! Te digo que se parece. ¿Se parece a quién? Es que si te lo digo... Es una pista. Muy grande. ¡Ja, ja, ja! Ah, no sé. No sé. Me mataste. Me mataste con eso. O que... No sé. Que me parezco a la edad de tu mamá. Eso puede ser. No. Porque tu mamá es más joven. Ahora puse música de Twitch. Porque si no me... Me la sacan. No sé. Me mataste. Andrés. A ver. La pista es... Mi madre tiene... A una persona en su casa... En su... Cita. Que se parece muchísimo a la chica... Que tiene mi madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Para! Te digo... A ver. La pista es... Mi madre tiene a una persona en su cita... Que se parece muchísimo a la chica... Que tiene mi madre. Ah, no sé. O que soy parecida a tu madre. O... Porque yo soy descendiente de españoles. O... Eh... O que... No sé. A ver quién se agregó. Bienvenido. Paga. Pagua. A ver. Ah, Pagua. 013. Bienvenido. Gracias por el polo. A ver si llega a los 50. Cuesta, eh. Te digo. Pero no... Me mató, Andrés. Que tú te pareces muchísimo a la chica... Que mi madre... Atiende. ¡Ay, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! Sí. Yo... Te digo una cosa. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ya que te he dado una pista... Mi madre atiende a personas. ¡Ah, mirá! Bueno. Yo te iba a decir. La... Yo soy descendiente de español. De italiano. Y tengo descendiente... Eh... Descendencia árabe también. Y diré. ¿De qué trabajarás tu mamá? Debe ser peluquera. O... O algo relacionado. Bueno, y... Acá estoy haciendo superposición de colores. Bueno, y... Puede ser por eso. Porque... Mi abuela era de Andalucía. La pista última. Mi madre tiene relaciones... Relación... Con los médicos. ¡Ah! Es enfermera. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué bueno! Bueno. Muy bueno ahora. Aunque está tanto esto de... De... De la pandemia. Bueno, y como te contaba. Mi abuela era de Andalucía. Después tengo otra abuela. Un abuelo español e italiano. ¡Ah! Yo soy de Andalucía. De Córdoba. ¡Ah! Mirá. Bueno, andaluza. Y se vinieron con... Cuando estaba la guerra. Todos inmigraron acá. Al sur de... De Argentina. Y después tengo descendencia árabe. Porque mi abuelo... Medi... Es... Árabe. ¡Ah! ¡Qué lindo! Eh... Medi es árabe. Y... Después tengo otro apellido... De mi mamá... Di Franco. Que es italiano. Y... Mi abuelo era de... De... De los... De la Vendetta. ¿Cómo se llama? Eh... Ya se me va a salir. ¿Te digo de qué trabaja mi madre? Dale. Dale. ¿Te adiviné? ¿O no adiviné? El trabajo de mi madre... A mí también me gusta. Lo que pasa es que a la gente... No le gusta ir. A... Y debe ser de... A... Y será policía. Pero si trabaja con médicos... No. Ah... Es un trabalenguio esto. Es un... Pistas sobre pistas. Bueno. Que a la gente no le gusta. No sé. Hay tantas cosas que a la gente no le gusta. Por ejemplo. El trabajo de policía... De... Esas cosas por ahí. A la gente le gusta. A la otra no. No. Mi madre es dentista. Ah... Mirá. Sí. Hay gente que no le gusta eso. Ah... Mirá. Qué bueno. Y vos no vas a ser dentista. No te gusta. Porque lo viste en tu casa. Vas a ser policía. Ay, mirá. Y justo la chica que atendía... Es parecida a mí. Y porque yo tengo de italiano y español. Y te gusta el arte entonces. Porque si estás por estos canales... Te llamó la atención. Y también está Pagua. A mí sí me gusta lo que pasa. Que también me gusta policía. Ah... Y yo creo que... Vas a elegir dentista. Ah... Porque si tu mamá lo hizo toda tu vida... Toda la vida... Seguramente... Lo vas a elegir. Uno elige a veces las cosas... O no. Pero tiene en relación con lo que uno ve siempre. Bueno. ¿Ves cómo va quedando? Los tonos ahí. Era algo simple... Para... Para trabajar. Estas son... Estas son... Estas son... Bosch. Pero lo... Las usé... Viene... Bien... ¿Cómo se llama? Bien diluida. ¿A ti te gusta ir al dentista? Y eso... Y... Más o menos. No... 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 He ido... Me he puesto aparato... No tengo los mejores dientes... No... No... Mal... Mal... Por ahí... Tu mamá me va a retar. Sí... Jejeje... 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 Seguro que hice... Solo los hice con el rojo... Y los blancos... Con más agua. Yo si te digo la verdad... Yo entiendo por mi madre... Y sí... Pero yo no te veo los dientes mal... Jejeje... Jejeje... Gracias... Jejeje... No... Pero... No... Me he hecho... Viste... Ortodoncia... Que no... Uno... No se hace... Mira a vos... ¿Y qué te llamó la atención del canal? Porque yo sé poco que estoy... Hace poco que estoy... Pero estoy contenta... Porque por lo menos... Puedo mostrar lo mío... Ah... Los tienes muy blanqueados... Dice... Y... Y... Más... Jeje... Jeje... Si... No tengo un tono... Viste que los dientes... Tienen tonos... Diferentes tonos... Que tienen tonos de... Medios amarillentos... Igual yo tomo café... Todo eso... Te lo arruina... O muy blanco... O... Pero... Tienen diferentes tonalidades... El hueso... Ah... Te gusta que charlas... Sí... Porque una compañía... Uno también... Sí... Yo a veces estoy sola... Acá... Y entra gente... Y a veces... Eh... Ah... Lo que también... El que es lindo canal... Eh... Por eso yo dije... Andrés... Eh... Andrés... ¿Mascena? Bueno... Macena... Ese canal... Es de un... Pero es... Brasilero... Yo no sé... Portugués... Pero... Es re lindo... Y él habla mucho con los chicos... Dice... Allí en Argentina... Me imagino... Que será igual... Que es España del dentista... Sí... Creo que sí... Pero... No sé cómo... Si tienen más... Eh... Son más... Acá por lo menos... Es lo mismo... Te agarran con el torno... O con ese... Enganchito... Para limpiarte los dientes... Nada... Me parece que debe ser lo mismo... Capaz que con... Tienen más tecnología... En... En España... Pero es lo mismo... Acá... Voy a darle un poquito más oscuro... Pero por ejemplo... Allí en Argentina... Se ponen los... Guantes blancos... No... Sí... Porque hay países... Que no se ponen eso... Y pueden coger enfermedades... Sí... Sí... Acá se ponen los guantes... Se ponen barbijo... Y se ponen... Eh... No... En eso está muy bien regulado... Y se ponen unos lentes especiales... Para si salpica algo... Es como que se extrema... Eh... Y ahora se ponen... Yo fui al médico... Pero... Para otra cosa... Se ponen un equipo... Todo blanco... Eh... Para que no... No... Contagiarse de nada... No... Sí... Están bastante bien... Sí... La gente no le gusta... Porque... ¿Te acordás cuando hubo SIDA? Ah... Sí... SIDA sigue estando... Pero... Estaba en SIDA... Acá... Nadie quería ir al dentista... Entonces se extremaron... Mucho los... Los... El control... La desinfección de los... Pero tenés que elegir el dentista... Porque todos no son iguales acá... Dice... Y el dentista lo que le da rabia... Es que hay gente que le huele el aliento... Ah... Sí... Y bueno... Eso... Por más de que tengas... Por eso usan algunos barbijos... Pero algunos tienen... Se supone que tienen caries... Y... La olor... Mirá... Qué feo... Sí... Por eso no les gusta... Bueno... Ahí estoy haciendo... Mirá... Tres... Estoy trabajando... Más oscuro... Más oscuro... Más oscuro... Seguramente... Seguramente... Bueno... Ahí voy a poner un... Es verdad... Las caries y eso... Sí... Dan olor... Pero bueno... Todo tiene su riesgo... Todos los trabajos... Tienen sus cosas... Que... Por ahí a uno... No le... No le gusta... Ahí te leo... Ahí te leo... Está buena la música... A ver... Mi hijo me hizo el setup... Este... Y no... Y es... Yo lo tengo con Ubuntu... Entonces no... No tengo Windows... Para poner música... Porque... Tweet... Te da la música... Para los que tienen Windows... La pueden elegir... Pero hay un... Canal... De música... Eh... Que es este... Eh... A ver... Que dice... Ah... Tú vas... Todos los años... Una vez... Porque es recomendable... Sí... Yo veo una vez... Y me hago una limpieza... Y bueno... Y... Así estoy... Así... No... Ahora no tengo que ir... Pero tendría que ir... Porque el año pasado... Con esto del coronavirus... No fui... Entonces... Tendría que ir ahora... El mes que viene... Cosa de hacerme una limpieza... No... No tengo... Acá estoy dando... Unas aguadas... Para oscurecer... Todo este sector... Un poquito... Pero tiene que estar... Bien seca... Eh... La superficie... Porque si no... Levanta el pigmento... Esa parece... Es japonés... Ah... Esa parece... Es japonesa... no, otra adivinanza bueno ¿qué te ha dado cruzidad? ah, no dices que yo haga de dentista y te vea los dientes si quieres me ah, viste que yo te dije seguramente si tu mamá es dentista a vos te va a dar curiosidad esa cosa está bueno uno hace lo que por ahí, bueno yo me dedico a la pintura y mi hijo no se dedica a a lo que es todo sistema de sistema sistema de de la computación programación todo eso pero bueno es creativo tiene que ver algo tiene que ver con lo que uno hace bueno, a ver mira Andrés a ver a ver como va quedando listo ahora lo voy a dejar ah, espérate un segundo que se me ha pasado me ha parado el directo tal tal acá acá internet ah internet ahí se cortó ahí vuelve bueno disculpen porque resulta que acá no sé no sé por qué está la conexión muy ahí ahí volvió la conexión está va viene no tengo buena internet igual no tenemos mucha velocidad acá en el sur de Argentina pero la conexión es como que va viene ah es buena Andrés otro día hace directo sí todas las mañanas o todas a esta hora o vos me agregaste ya así que te va a saltar sí siempre hago directo un gusto que hayas hablado a mí me encanta hablar cuando quieras venir al canal bienvenido gracias por el polo y bueno ya te veo de dentista bueno un beso grande bueno acá tenemos el primer ejercicio con amarillo ahora voy a hacer otro pero voy a tener que limpiar acá a ver voy a terminar esto ok adiós chao dale dale sí está mal la conexión qué lástima ahora vale otro día me paso que va mal la conexión bueno sí acá en Argentina yo creo que están todos usando internet o algo y la conexión está se levanta no hay estabilidad en la conexión bueno yo sigo total bueno si lo que pasa que van a entrar algunos y se van a ir pero bueno es lo que hay bueno esto ya está amarillo ahora voy a limpiar con los valores de acá tenía dos amarillos amarillo limón y amarillo un amarillo más ahora está estable bueno voy a poner el cartón y ahora voy a trabajar con los azules ayer no tuve toda esta semana no tuve problemas con internet pero bueno ahora parece que sí no tuve problemas A ver si se ve bien. No, ahí no se ve bien. A ver ahí. A ver si se ve bien. Bueno, ahora voy a volver. No se vayan porque voy a hacer el dibujo y voy a cambiar los colores. El papel que estoy utilizando no es el otro. Lo utilizaba el otro día. Es el... Acá está la mezcla de lo que hice. Voy a hacer cosas locas. Ahora... Qué lástima, bueno. Ya va a mejorar. Ahora parece que mejoró la... Mejoró internet. Lo bueno de dibujar y de hacerlo todos los líneas. Está bien. Estos son ejercicios. Pero uno se va habituando a tener el manejo del pincel. Sin trabajo no hay crecimiento. Hay que pintar todos los días. Dibujar todos los días. Bueno, voy a poner los colores y ya vengo. Limpio el... El agua. Limpio el... Gracias. 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 Ahí estoy. Limpié bien los pinceles. Para cambiar el color. El agua. Siempre hay que cambiar el... Siempre hay que cambiar el agua. Y si alguien... ¡Ay! Otra vez internet. Bueno. Ya se va a mejorar. Bueno. Lo que voy a hacer ahora... No anda bien la conexión. A ver si mejora. Voy a trabajar con celestes. Sí. Se corta. No. Se corta. No. 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 Este es azul, ultramar. Y a ver si hay algún otro mar. Azul, Rusia. Voy a ver si en la otra cajita hay. No. Violeta, pero voy a trabajar así. Este color. Se notan diferentes. Bueno, mejor ahora hay. Pero muchos deben. Bueno, estos tonos. Con esos tonos de azules que son fríos, voy a trabajar acá. Bien aguado voy a trabajar. Lo que voy a poner un poquito de blanco. Bueno, si no me da la luminosidad que yo quiero, voy a poner un tono más. Bueno, ahora mejoró. Uh, pero anda re mal. Bueno, este es Rusia. No, a ver. ¿Qué tono es? Gel, blue. Lind, blue, Lind, blue. Ah, blue claro. Azul claro. Porque tiene un tono, una tonalidad. Un blanco. Para los que me están viendo ahora, estoy trabajando con un papel de 300 gramos, canso. Está bueno el papel. Siempre tiene que estar, si uso mucha, mucha agua, un poco inclinado, acá igual hace calor. Para que no quede acumulada el agua en el medio. Bueno, este rollo de papel que tenía, lo tencé yo todo. Hice un montón. Supuestamente iba a, no iba a azar en sí. Se seque. Y acá voy a poner de azul ultramada. Bien, ¿cómo se corre? Ya llego a una hora y dice sí. Ahí está. Ahí quedaron como unas manchitas. Pero bueno. Con esos tonos voy a trabajar. También puedo trabajar después ponerle líneas negras. Bueno, aquí está Prusia. Me gusta mucho. Lo voy a poner aquí. Cuando empiecen más chiquitito. Sí, yo creo que el domingo la gente está más en la... Ven mucho Netflix. Eso. Serie tras serie tras serie. Igual yo, si no voy a hacer reclamos. Lo que me voy a tener que comprar es una cámara más. Más adelante, con más resolución para que agarren bien, bien. Ahí está. Está bueno trabajar con estos tonos. No hay que pagar más. Bien. No hay que pagar. No hay que magn weddings Harald. 20 y me j 20 y 20. Lo voy a tomar. Bueno, ya lo voy a tomar. Como es, uno tiene los de mi abuela, la herencia de sus rasgos y todo. En español tengo bastante, por las dos abuelas, de padre y de madre. Otra vez está la conexión. Ahí está. Mejoró. Claro, pero no entra nadie porque un rato te conecta y se te corta. Gracias por ver el video. Bueno, ahí trabajé un poco las líneas para demarcar un poco. Bueno, dos personas entran. Se va, ahora se va bien el dibujo. Cuando tengo, para los que están viendo, excedente. Entonces, limpio el pincel y coloco así. Entonces, sale todo el excedente. Bueno, para oscurecer, ¿qué hago sobre la otra? Ya en invierno voy a tener que usar un secador que hace un ruido. Sí. Mi compañero, la perrita. Ah, se ve atrás. Ah, otra vez el cartón. Es muy inestable. Ah, otra vez el cartón. 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 Ojalá no se me corte y pueda terminar este. Ah, saturación en la línea. Qué raro. Bueno, se ve el dibujo. Está bueno. Así como que es un mundo. El tema que ahora voy a esperar que se sepa un poco. Bueno, espero que sigan la conexión. No pasé a los violetas porque faltaría los verdes y los violetas. De última, hoy termino este que son con los azules y después mañana hago los verdes y violetas que no va a haber tanta conexión capaz. No pasé a los violetas. 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 Gracias. 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 Y nos animamos a hacer un tramar, como se mezcla, a ver los colores reaccionan según el que le ponemos al lado, se convierte en medio violacia. Está bueno. Gracias. Gracias. No hay problema en la conexión. Bueno, ahí tiene excedente, entonces paso el pincel y lo pongo ahí. Otra vez. Otra vez. Mejora sin la música. No. 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 de no poner la música no sé si tiene algo que ver bueno ahí bueno voy a ver si si con eso no gasta tanto pero no creo que tenga que ver eso voy a poner acá y 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 bueno si no está lenta porque voy a terminar que hago coloco más pimentos sobre el que tengo seco y 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 no las usé tanto casi puras, sino con mucha agua, con la técnica de la acuarela, me gustó el resultado así, no es lo mismo estas gos que las otras gos entre Wilson & Newton, que son más cubrientes, estas cubren, no digo que no, pero quedan pequeños detalles, porque tiene más, como que son más aguadas, bueno, entonces el trabajo era de diferentes tonalidades, con un tono, diferente gradación del tono, de amarillo, naranja y rojo, y de diferentes tipos de azul, era básico, y me falta trabajar con los violetas y con los verdes, que eso lo haría mañana, si la conexión está mejor, trabajaría mañana, porque ahora me bajó el chat, así que no puedo ver si alguien entró o no en mi canal, bueno, pero espero que, debe ser que mucha gente está utilizando la banda, pero espero que, igual va a quedar colgado en Facebook, y va a quedar colgado en el video en YouTube, bueno, le agradezco, y bueno, nos vemos mañana, con mejor conexión, chao, chao.